Siento el ritmo del calor de tu cuerpo interior Esta noche estoy aquí, sabes que voy a por ti Hoy que el sueño es realidad, líbrame de la soledad Te voy a enseñar a amar, jugaremos a besar Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, dame ya tu calor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, ayúdame por favor, cálmame este dolor Fantasía de amor, oh-eh-oh, oh-eh-oh Dame ya tu calor, oh-eh-oh, oh-eh-oh, quiero probar tu sabor Oh-eh-oh, oh-eh-oh, ayúdame por favor, cálmame este dolor Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!